Hermanos y hermanas, paz y bien con ustedes, Fray José María Guerrero, en este subprograma, La Biblia Domina Tu Vida, su canal Televida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido de la afiliación divina. Hoy martes tenemos nuestra media hora de reflexión, hermanos y hermanas, estamos reflexionando un texto sumamente denso sobre la persona de Jesús, se trata del himno de la carta de Pablo a los filipenses, el himno de la que nos sirve Cristo. Hermanos y hermanas, en este mes de junio, tenemos nuestra campaña, 100 pesos para Televida. Queremos, hermanos y hermanas, llegar a la meta de que Televida tenga una finanza sana. Una finanza sana la podemos tener, basta que cada católico de 100 pesos una vez al año, 100 pesos una vez al año, para que Televida tenga una finanza sana, pueda llegar a ustedes con calidad tecnológica, calidad tecnológica. Y como siempre digo, nosotros, los productores, nos encargamos de que el contenido sea lo más calificado, cualificado posible. démonos prisa, hermanos y hermanas, démonos prisa, la solidaridad, esto es un elemento, hermanos y hermanas, del nuevo paradigma global. Hace mucho que no conversamos, no hablamos sobre los tres ejes que promueve la fundación Futuro Cierto del nuevo paradigma global. El primer eje es el eje espiritual. Urge la espiritualidad y por eso nosotros aquí hablamos permanentemente de espiritualidad, de la filiación divina, de despertar el ser espiritual que cada ser humano tiene. El segundo eje es el ecológico. La conexión con la Madre Tierra, el cuido de la Madre Tierra. Cuidar la Madre Tierra. Cuidar el planeta, nuestra casa común, nuestra casa común. Es importante, hermanos y hermanas, que en esta época cibernética, en esta época global, nosotros nos ocupamos de conocer más nuestro planeta. Porque mientras más conocemos, más comprendemos y más cuidamos. Más cuidamos. cuando conocemos cómo funciona la Madre Tierra, el funcionamiento de la Madre Tierra, cómo funciona un árbol, el ciclo del agua, el ciclo del carbono, los ciclos que se dan en la Madre Tierra. Cuidar, vemos esa maravilla, viene el asombro, la alabanza, la acción de gracia, y el cuidado. El cuidado. El segundo eje, el eje, el eje ecológico. Y repito, hermanos y hermanas, esto, la urgencia de cuidar el planeta, debe llevarnos a la urgencia de educar a los hijos, desde la tierna edad, sobre el cuidado de la Madre Tierra. y conocer, 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 la Madre Tierra, la biología, la zoología, conocer la Madre Tierra, un volcán, un marimoto, conocer. Y repito, el conocimiento, nos lleva, al cuido de la Madre Tierra. Si conocemos, por ejemplo, el rol ecológico, la funcionalidad de los árboles, vamos a cuidar los árboles, por su rol ecológico, las hojas, el rol ecológico, de las hojas, de un árbol, cómo los cuidan, cómo purifican el oxígeno. Conocer, para comprender, y comprendiendo, vamos a cuidar, conocer. Y el tercer eje, hermanos, hermanas, es la solidaridad, el ser solidario, el ser, todos lo necesitamos, todos lo necesitamos. Aquí en la Madre Tierra, ¿cómo podemos decir nosotros que no tenemos necesidades del hermano sol? Necesitamos el hermano sol para vivir. Necesitamos el sol. las nubes. Hay una solidaridad en todo el universo. Una solidaridad. Nos necesitamos ser solidarios. Y por eso nuestra campaña, por ejemplo, de Futuro Cierto, el dólar de la solidaridad. El dólar de la solidaridad. Aquí, por ejemplo, cada dominicano si da un dólar, dependiendo el cambio, 55 pesos, tuviésemos todos los años más de 10 millones de dólares. ¿Cuántas casas haríamos nosotros? Techos dignos para los pobres. Si tú, una vez al año, da un dólar. La solidaridad el mejor, el medio más excelente para combatir la pobreza sobre la faz de la tierra. Y la solidaridad es lo que hace posible la convivialidad sobre la tierra, la convivencia armónica. ¿Cuándo debemos aprender nosotros, hermanos y hermanas del planeta Tierra? Todos nos necesitamos. Pero esas leyes, esa armonía que observamos nosotros, esa armonía de solidaridad, la reciprocidad, la interacción de elementos, interacción de los elementos, los átomos, las células, de la paz. Todo eso nos permite, ¿verdad?, ser solidarios entre nosotros y ayudarnos mucho. Basta un gesto solidario para que la pobreza material en los seres humanos vaya desapareciendo. por eso decimos démonos prisa, celebramos la historia. La Biblia nos ilumina. Hoy, martes 14, tenemos el texto de Juan 11, 53. Así concluye, el capítulo 11, concluye con el verso 54. Pero el 53 nos dice, desde este día decidieron darle muerte. Hermanos, hermanas, la verdad que como dice el Eclesiastés 7, 29, aprendamos este texto de memoria y vivámoslo, claro, hay que vivir la Biblia. Pero la Eclesiastés nos dice que Dios creó al hombre sencillo y este se complicó con tantos razonamientos. Pero no, o sea, el texto sagrado no se opone a la ciencia. Claro que no, la ciencia es un don de Dios. La ciencia es una creación de Dios. La ciencia. Si no que el autor quiere decir que como la ciencia es mal usada es ahí donde nos complicamos. Que por ejemplo construir un artefacto de guerra eso exige mucha ciencia física, química, matemática, biología, exigen mucha ciencia. Pero nos complicamos. El razonamiento nos complica porque es algo que hace daño. algo que hace daño. Algo que hace daño. Entonces, ¿cómo nos complicamos? Escuchemos nuevamente Juan 11 53. desde este día decidieron darle muerte. O sea, las autoridades judías deciden darle muerte a Jesús. Hermanos, hermanas, el orgullo de ser humano es precisamente Jesús. Jesús fue un ser humano y Jesús es lo máximo insuperable. O sea, Jesús, hermanos, hermanas, es la bondad de Dios en la faz de la tierra. Como dice hermosamente de él Marcos y Lucas o Marcos y Pedro, pasaron, Jesús pasó por este mundo haciendo el bien. Todo lo hizo bien, dice Marcos. Todo lo hizo bien. Todo lo hizo bien. Todo. Y luego Pedro, cuando habla, según Lucas, en el capítulo 10, habla aquel centurión romano y dice Jesús Pedro que Cornelio y su familia y amistades dice Pedro que Jesús pasó por este mundo haciendo el bien, liberando a los oprimidos por el diablo. Esto es lo chocante, lo chocante. El ser humano más excelente que ha tenido la humanidad, que no le hizo daño a nadie. Otros seres humanos deciden deciden matarlo deciden hacerle daño y aquí hermanos hermanas donde nos complicamos, donde nos complicamos. ¿Por qué hacerle? Yo siempre me pregunto, claro la Biblia lo dice, pero uno se pregunta, ¿Por qué Caín mató a ver? ¿Por qué lo mató? Entonces aquí vemos hermanos hermanas la perversidad del pecado. ¿Cómo es posible que un hermano cuando uno reflexiona esto hermanos hermanas como dice un periodista dale cráneo a eso, dale cráneo. Entonces uno reflexiona eso, un pensamiento, uno piense, un hermano que se alimentó de la misma sangre que yo me alimenté, que los dos tuvimos en la misma casita, estamos hablando de la sangre de mamá, la casita de mamá, que nos amamantamos de los mismos senos de mamá. Yo vengo y los mato, los mato, wow, ustedes se imaginan eso, estoy matando a un ser humano que tuvo en la misma casa que yo tuve, mi hermano, lo mato, no, no, por favor. Entonces hermanos, hermanas, cuidemos lo del pecado, lo que más complica al ser humano es el pecado, esto es verdad que nos complica el pecado. Se decide matar a Jesús, siempre decimos, hermanos, hermanas, la vida histórica de Jesús, estos tres años fueron años difíciles, comento siempre Marcos 3, capítulo 3, Jesús comenzando su ministerio público, hace un milagro, hace un milagro, y se reúnen los fariseos y los herodianos, se reúnen, qué hombre es este, decisión, la misma decisión, a este hombre hay que matarlo, hay que matarlo, luego se reúne la familia de Jesús, sus primos, decisión, se volvió loco, luego se reúnen también los intelectuales, los estudiosos, decisión, ese hombre, ese muchacho Jesús, está poseído por el mismo diablo, wow, la perversidad humana, deciden matar a Jesús, el ser más bueno, el ser más extraordinario, la paz, el amor, la compasión, la ternura, la inocencia, deciden matar a Jesús, hermanos, hermanas, no sigamos nosotros reproduciendo la perversidad de Caín, que mató a su hermano Abel, no sigamos nosotros reproduciendo la perversidad de las autoridades religiosas, judías, que decidieron matar al ser más extraordinario que ha tenido la humanidad, tan extraordinario que era Dios, Jesús. cuidémonos hermanos y hermanas de la perversidad humana, del pecado que nos complica y nos hace matar a los seres humanos. Optemos por el bien, decidámonos por el bien y crezcamos hermanos y hermanas en nuestra esencia, somos hijos de Dios. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos a imagen de Jesucristo tu Hijo amado. Amén. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar y actuar como hijos tuyos a imagen de Jesucristo tu Hijo amado. Amén. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos a imagen de Jesucristo tu Hijo amado. Amén. 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 Que bien hermanos y hermanas estar con ustedes de lunes a sábado en este subprograma La Biblia Ilumina Tu Vida estamos hermanos y hermanas reflexionando sobre un texto como le decía sumamente denso teológicamente hablando preñado de sentidos de significados de doctrina se trata de el himno de la kénosis de Jesús Filipenses 2 del del 6 al 11 del 6 al 11 dice Pablo en el verso 8 se rebajó a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y una muerte de cruz se rebajó a sí mismo se se vació de sí mismo se se anonadó haciéndose obediente la obediencia hermanos hermanas la obediencia es capital recuerden que siempre decimos que debemos temer a la a la soberbia a la soberbia el soberbio desobedece porque el soberbio se cree Dios se cree Dios y el mismo Dios nos obedece a nosotros cuando le pedimos con humildad y sencillez pero el desobediente es soberbio el desobediente es soberbio el humilde obedece el desobediente es soberbio la desobediencia es una es un acto de soberbia el humilde obedece Jesús se es obediente se es obediente yo repito hermanos hermanas la desobediencia es un acto de soberbia de una vez esto nos lleva al cielo donde se cometió el primer pecado pecado cometido por la naturaleza angélica el diablo desobedeció o bien luzbel una desobediencia que lo transformó en demonio obedezcamos hermanos hermanas obedezcamos Jesús obedeció hasta la muerte y una muerte de cruz Pablo subraya esto porque una muerte ignominiosa una muerte ignominiosa una muerte humillante una muerte prohibida para un ciudadano romano por eso Pablo fue decapitado decapitado le cortaron la cabeza pero Pedro fue como ciudadano judío fue crucificado entonces Jesús acepta una muerte ignominiosa una muerte humillante maldito aquel que cuelga de un mal pidamos hermanos hermanos en la lectura de este de este himno la virtud de la humildad pidamos hermanos hermanas en la lectura en la reflexión en la meditación de este himno la virtud de la humildad pidamos hermanos hermanas en la lectura en la reflexión en la meditación del himno a la kénosis de Cristo el don de la humildad Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio era y siempre por los siglos de los siglos Amén María Santísima Virgen de la Altagracia protectora del pueblo dominicano ruega por nosotros María Santísima Nuestra Señora de las Mercedes patrona del pueblo dominicano ruega por nosotros Amado eterno y adorado Jesús eres el Hijo del Dios vivo eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana te suplicamos por la intercesión de María Santísima de San José que tú pongas en cada televidente en cada miembro de su familia que tú pongas en cada ser humano que habita este planeta tierra el vino que tú sabes hace falta tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén Jesús en ti confío Jesús en ti confío Jesús en ti confío que el Señor Dios les bendiga y les guarde les muere su rostro tenga piedad y misericordia de ustedes les mire benignamente y les conceda su paz el Dios que bendijo a las santas mujeres Sara Reca Raquel y la sobra de sus manos nunca parte de ustedes su bendición paterna y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Espíritu Santo descienda sobre ustedes su familia trabajo proyectos y permanezcan para siempre Amén Paz y bien hermanos y hermanos Amén